Pasó casi un año desde que la madre de Darío Varasi falleció tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, el 19 de noviembre de 2023. Durante este tiempo, el conductor ha comenzado a procesar esa dolorosa pérdida, y con el paso de los meses, la ausencia de su madre se ha vuelto cada vez más evidente, haciendo que su vida cotidiana se vuelva más complicada. En una entrevista sincera con Catalina Dlu y en el programa Agárrate Catalina, de la 1110, Varasi habló hábitamente sobre cómo su salud se ha visto afectada en el último tiempo. El conductor tuvo que ser intervenido por problemas médicos, incluyendo un pólipo en las cuerdas vocales, lo que lo obligó a pausar las grabaciones de su programa, Ahora Caigo. Estuve aterrorizado, sobre todo por mi trabajo de actor, de conductor, todo. Emocionalmente me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura, confesó Darío a la periodista. Esta declaración refleja la profunda conexión entre su estado emocional y su salud física, una relación que muchos pueden encontrar familiar. Varasi también mencionó que fue su propio cuerpo el que le puso un límite, me dice que no se puede ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Esta revelación muestra cómo el estrés y el duelo pueden afectar múltiples aspectos de la vida de una persona, desde su desempeño profesional hasta sus relaciones personales. A pesar de estos desafíos, Darío añadió, Ahora estoy viéndolo de mis cervicales, estoy mejor de las dos cosas, igual. El conductor explicó que el duelo por su madre comenzó a decantar cuando le practicaron la cirugía de la voz. Este procedimiento parece haber sido un punto de inflexión en su proceso de duelo, permitiéndole empezar a enfrentar su pérdida de una manera más consciente. Sobre su presente, la figura de el trece indicó que está, en un proceso de soltar, de abrazar y seguir. Esta frase encapsula su esfuerzo por aceptar la realidad de su pérdida y encontrar una manera de seguir adelante. Darío también compartió cómo ha cambiado su relación con el humor desde la muerte de su madre, yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones, y con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo. Esta reflexión muestra su respeto por su propio proceso de duelo y su reconocimiento de que el tiempo es un factor crucial en la sanación. En conclusión, la experiencia de Darío Varasi es un testimonio poderoso de cómo el duelo puede afectar tanto la salud emocional como física de una persona. Su apertura y sinceridad al hablar sobre su proceso de duelo y los desafíos que ha enfrentado ofrecen una valiosa lección sobre la importancia de permitirse sentir y procesar el dolor. A través de su historia, podemos aprender que el duelo es un proceso único para cada individuo y que es esencial respetar nuestro propio ritmo y necesidades durante este tiempo difícil. La valentía de Darío al compartir su experiencia también puede servir de inspiración para otros que están atravesando situaciones similares, recordándoles que no están solos y que es posible encontrar la manera de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!